De mañana Gracias Raquel y Fulvio, amables televidentes. Hoy vengo con dos temas. Uno nacional, del orden que le estamos dando de seguimiento al proceso y crecimiento de llegada de indocumentados a República Dominicana de distintas partes. Incluidos los venezolanos. Y que como todo Estado, que como el nuestro también, tiene una constitución que establece claramente el estilo de gobierno y la forma de gobierno. Y ha de ser democrático, social y de derecho. En los cuales el Estado Dominicano se compromete a así garantizar la integridad de todo ciudadano nacional o extranjero o de paso. Y dentro de las características que posee este Estado es de un Estado que garantiza la educación, garantiza su salud, garantiza techo, garantiza los compromisos que Estados como el nuestro reafirman respecto a ese Estado social, democrático y de derecho que ha de ser el estilo y forma de gobierno dominicano según nuestra constitución del 2010 y la vigente. Digo esto porque debemos comprender la fisonomía en su gran dimensión y que al momento de aplicar la norma migratoria el Estado tenga pendiente que al permitir entrar ya sea por las vías de aeropuertos o por las vías marítimas o por las vías terrestres en frontera con el Estado vecino de Haití, debe hacerlo consciente de que procura ese ciudadano de otra nación venir a ser aquí a República Dominicana. Prácticamente se hacen estudios, se definen situaciones respecto a la frontera terrestre con Haití. Pero hay que saber que de aquel lado existe un drama humano que para todos ha resultado un fiasco la procura de restablecer Haití en Haití. No sólo porque allí no existe un liderazgo político responsable de esas tareas conjuntamente con el Concierto de Naciones que desde el 2010 ocupan ese territorio y que ya cesan en sus funciones dejando a la interpedie una frontera por donde se ha comprobado pasa de todos, de todo pasa. Y que el Estado Dominicano no haya tenido la interés en este periodo de por lo menos mandar el mensaje de que de este lado hay leyes y hay constitución. Más bien hay una especie de pasividad o de cumplimiento de todo aquello que el que le da seguimiento a estos temas y a los periódicos nacionales le vinieron a proponer a Danilo Medina en aquel momento y pasaron por el Palacio Ban Ki-moon, el nuevo secretario de la ONU también le ha mandado su mensaje y desde el Palacio le asignaban la tarea de producir una solución migratoria viable para los indocumentados en República Dominicana del vecino país. A raíz de la sentencia 168 la utilizaron para acometer todo lo que nosotros hoy estamos viviendo por el tema de la indiferencia del control fronterizo y de una aplicación real de nuestra constitución y de nuestra ley migratoria. Más bien han utilizado este mecanismo para asociarse a organismos internacionales que desde siempre han servido de punta de lanza para acometer la solución irregular e indebida del problema haitiano con República Dominicana como país pivote. hoy tenemos la situación real también en Venezuela y que ha hecho que muchos hermanos venezolanos tengan que emigrar hacia otra parte del mundo y en especial lo que nos corresponde a nosotros. y es por una realidad que vive ese país que genera esa estampida y que pena que a Maduro no se le haya prendido el bombillito que muchos de sus ciudadanos han salido producto de su errada política gubernamental y que crea y que crea entonces para República Dominicana una responsabilidad de quien permanece en el Estado Dominicano ¿por qué? porque hemos dicho al inicio que el Estado Dominicano se compromete a garantizar a todo ciudadano dominicano extranjero o de paso los derechos fundamentales que en la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos por allá por los 1789 en Francia y cuando hablamos entonces de esa responsabilidad que asume el Estado al permitir sin ningún control la existencia de migrantes por razones humanitarias como es el caso de Haití por razones políticas como es el caso de Venezuela por razones económicas como es el caso de otras naciones incluyendo Puerto Rico que hay muchos dominicanos que han tenido que regresar aquí mientras tanto se resuelve el problema de Puerto Rico después de los desastres atmosféricos yo llamo la atención porque se pasó una una fotografía donde un grupo de funcionarios junto al gobernante dominicanos se publicara con una bandera haitiana y eso es de mal gusto porque sabemos que fue un montaje y no podemos ahora atacar a Danilo con que él en el palacio abrió una bandera de Haití y yo me resistiría a creerlo pero realmente es evidente que es un montaje y lo vimos desde el principio y le sacamos esa parte a la indiferencia que tiene con la frontera y la situación que vive el país actualmente que convivimos con una cantidad indeterminada de indocumentados y que ahora procuran nacionalidad y procuran derechos y es solo responsabilidad del Estado no haber corregido a tiempo y que hoy se hace prácticamente imposible solucionarlo con fórmulas y parches inmediatos le dejo esa partecita para que no nos dejemos confundir a lo que yo llamo al terminar este comentario en principio a una muerte soberana anunciada o una muerte anunciada de la soberanía porque hemos visto todo el trayecto histórico y no hemos hecho caso omiso pero hoy siento que se está levantando un sentimiento nacionalista un sentimiento de sectores que nunca lo había escuchado hablar y ya están hablando ojo con eso y en la otro tema que concierne a este lunes 19 de mi parte necesariamente tengo que abordar el tema local sé que hay muchos comentarios del ayuntamiento se han ganado por demás el bochorno el alcalde la vicealcaldesa los regidores por la cantidad de acontecimientos que ha generado el ayuntamiento y esto nos preocupa en razón de que si advertimos el debido cumplimiento de la norma municipal encontramos que hay una ausencia de ese cumplimiento y produce todo este revuelo que ha traído el ejercicio de la alcaldía y conjuntamente el ejercicio de la vicealcaldía y el ejercicio de algunos directores específicamente sé y he estado al pendiente de la dirección de tránsito del ayuntamiento de San Francisco de Macorís que no solamente ha revolucionado parte de la de la estructura o de la infraestructura vial de la del San Francisco sino que han logrado compras de equipos importantes que es allí donde quiero llegar se presenta con bombos y platillos la compra de una grúa plataforma y brazo para desmonte de letrero según escuché y una máquina de pintura para vías pública podríamos entender que el departamento de tránsito ciertamente requiere de una máquina que si mal no me si mal no me equivoco la pasada gestión entregara dentro de sus equipos una máquina que la conocemos todos incluyendo una de corte de asfalto yo no sé dónde están esas máquinas pero se hizo una inversión por máquinas modernas supuestamente y son dos cacarones reparados en ambos casos la grúa es una grúa peleada y la máquina de pintura es una máquina peleada y que le haya costado un millón seiscientos mil la grúa y un millón trescientos mil la máquina de pintura en un aporte aquí tengo ayuntamiento compra grúa y máquina de señalización termoplástica David Día vocero de o encargado de prensa del ayuntamiento inicia San Francisco de Macorís recibió una moderna grúa y una máquina de señalización termoplástica que fueron adquiridas por la institución con una inversión de tres millones de pesos el alcalde el presidente del consejo el director de tránsito ambos recibieron dicha máquina y que es lo que quiero dejar en la conciencia social es que el gasto municipal como el gasto público nacional deben tener características fundamentales de ser un gasto necesario primero la utilidad que va a tener una grúa cuando el ayuntamiento no tiene facultad de recoger o retirar sin previa indicación vehículos de la vía pública eso es una tarea que siempre estuvo en AME y ahora en la nueva institución que lo va a acompañar después de la ley 63 y si hablamos de los letreros ya no existen letreros muy pocos quedan que sean del dominio público municipal y que sea de control del ayuntamiento al parecer lo que debió de ser hace un tiempo atrás llegó tarde la grúa ¿por qué no se eficientizó el gasto en una retrocavadora que se está perdiendo que costó 13 millones de pesos y una pala mecánica que sí hacen servicio y necesidad para el municipio de San Francisco de Macorís y se están deteriorando en un taller o un parqueo del propio ayuntamiento entre ambas inversiones que la recibieron como nueva porque la retrocavadora no tiene tanto tiempo y se está perdiendo producto de un fangueo que hicieron en los maestros y hoy tenemos que estar viendo una inversión de 3 millones cuando esos equipos esenciales no la grúa ni la máquina porque aquí hay una máquina que la busquen porque eso estaba esa máquina estaba ahí la máquina de pintar y hoy no aparece y se compra una usada y una grúa usada cuando tenemos con solo 3 millones de pesos esos mismos 3 millones de pesos se recupera la retrocavadora la pala mecánica y se pone a funcionar las máquinas que hoy se están sustituyendo sin necesidad por lo tanto es un gasto superfluo innecesario y de poca rentabilidad y no va a devolver la inversión al municipio se complacieron a dos compañías amigas solamente de mañana de mañana a dos compañías de mañana